Yo le preguntaría al señor presidente del gobierno en funciones qué diferencia al Pablo Iglesias de hoy del Pablo Iglesias de hace unas semanas cuando decía que era algo complicado para nuestro país asumir un pacto de gobierno con él. Es más, cuando exigía que el señor Pablo Iglesias no formara parte del gobierno. Yo le preguntaría al señor presidente en funciones qué diferencia o por qué motivos él considera que el comunismo de Podemos digo el comunismo heredero del señor Carrillo que todos sabemos las bonanzas que trajo a nuestro país o los independentistas herederos de Sabino Arana qué le hacen ver que podrá tener un gobierno próspero para nuestro país. Esto es una reflexión muy dolorosa que hago porque nos va a tocar un primer trimestre de 2020 bastante complicado que el señor Iglesias y acabas de poner muy bien llevado al hilo una serie de vídeos falta quizás el grupo de WhatsApp famoso en el que dijo que a Mariló Montero habría que azotarla hasta que sangrara el defensor del derecho de las mujeres y contra la violencia de género. no nos cabe...